qué onda bandoria aquí johnny bravo una vez más este como saben ya regresé al orden que os online y estoy echándole pues todas las ganas posibles ya saben que estoy yo muy atrasado obviamente hay mucha gente que es va a decir que no es lento ya está haciendo pues es verdad es verdad no lo voy a negar este yo me quedé con la t de 5 de 5 hasta ahí para este y ahorita ya todo lo que le ha avanzado es de que me han salido dos piezas de asesino de la t7 que más me ha salido que nada nada más estado farmeando está más morna y la de rml que es la de donde sale la t7 él ha estado formando farmeando también tengo que formar almas porque no mames también caras cada parte de la t7 son 750 este almas y la verdad es un chingo de almas a solo para pues para un pedazo pero en esta partida más o menos les quiero enseñar cómo se hace así no saben este episodio aquí venimos ya sin giro porque estamos todos bien pros aquí me di cuenta que yo no traía bufs solo sino todos los bufs los que me da el mana prims en los regulares a los que tú te puedes comprar sin runas ni nada de eso o sea todos los bufs que yo tengo son son este sin comprarse runas o sea sin gastar dinero real todos estos bufs los conseguí para que no hay ganas puro bitch pay to win y los puros bufs este pay to win y eso ahorita les voy a enseñar en la en lo que es la la bolsa por ejemplo a vento los bufs que tengo aquí ni uno es pay to win son puros pergaminos nada más que tenían los de nivel 60 me he hecho los de nivel 75 este tan cariñosos estos estos bufs los agarre en lo que fue el evento de halloween lo demás ya saben regular regular estos en el evento del dragón o nuevo año no me acuerdo cómo se llama para que no pongan complaints porque siempre son bien tiquismiquis todos ustedes de que gasto un chingo dinero que soy pey to win todas esas mamás ya ni tengo runas he estado formando como que este me salió de ahorita supongo que sale es me sale un épico más este está más chingón yo la verdad son nivel 10 la verdad no sé hasta qué nivel te dropeé y aquí vengo más bufiado este ya nada sacó mi pet para estar más acá más pro pegar más machine y creo que aunque no lo crean de todos los que vienen aquí soy el que más pega y deja que el ranger no sé si lo ven y ese huella tiene a t7 tiene la del arquero la que es la del juicio si no mal recuerdo no lo alcancé a ver porque él no se me ocurrió pero es lo que vemos este en esta mazmorna no tengo muy entendido qué es lo que sale para mí este solo vengo para agarrar materiales a materiales y sin sino más materiales para el craft este porque son un chingo de ropa y tengo que gastarme un chingo de materiales así que vengo aquí a gastar cuando estoy aburrido no tengo nada pues vengo aquí a porque yo veo que los pros siguen viniendo por algo han de venir yo la verdad como no me acuerdo muy bien son hito recordar tengo el vídeo para saber que dropean así que no no recuerdo muy bien pero sé que algo interesante dropea parte de materiales este aquí ya me puse los bugs y ando bien pinche pro este ya ahora sí empiezo a pegar de los 100 para arriba vieron 105 este pues 80 no no aquí anda bien pinche pro 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 este y si está mazmorra está bien fácil lo que ahora que he regresado o renqueo los lo complicado que he tenido es en encontrar equipo y los equipos que encuentro son de las personas que puedes en su mayoría son hispanos pero es un problema con los hispanos por ejemplo ellos casi no gastan dinero ya sea en taxi eso y pues es un poco así como vamos a ir pero pues nada más vamos a ir como unas unas dos unas tres entradas son las tres runs porque se se fatigan y ya de ahí no pasan me hice un poco frustra frustrado porque pues obviamente que uno que así como yo ya sabrán que yo soy de los que farme habían machine este y ahorita verán llevo apenas una semana comencé en 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 creo que fue en diciembre después de navidad o no me acuerdo bien pero no tengo ni una semana yo creo apenas de cumplir una semana y este fue el otro épico que me salió pero la verdad no 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 sé qué que me vayan a dar porque tienen tiempo este pues eso es todo mi parte nenas en sí este el vídeo nada más se trata de informarles cómo voy en el oro en que os y pues si me ven por ahí pues ayudenme echenme la mano ya saben que estoy bien pinche nubi este tengan paciencia esto de mi parte nenas muchas gracias bye bye me despido chao chao